Es la guerrilla, me ocio Yo salgo a patrullar Normal Me mira el mal Pablo Scrooge Que anda bien Yo salgo a patrullar Normal Me mira el mal Es la verdad Lástima Firme para el apoyo Aquí nunca falta nada Cada que yo le salgo Quemo mucha maricona Recuerdo que dijeron Que yo no lograba nada Y hoy quiero que me miren La moneda está a cambiar Muchos le batallé Para llegar arriba Me hicieron para un lado Cuando algo pedía Yo siempre me mantuve Bien firme hasta ahora Vieron que no me agüito Ando parando bola Desde los 17 Me brinqué al gabacho Pa' salir adelante Con un buen trabajo La perra envidia Se los traga de un bocado Mantengan su distancia Los que me hicieron por lado Los que yo cargo La neta no son reales Mientras ellos critican Yo fumando al 100 con madre No falta de la buena Quemando pura motita Sigo bien para arriba Nadie me agüita Con mi compita el Carlos Y otro que le dicen blaster Andamos albergazo Bien listos pa' lo que pase Me mantengo callado Pero nadie sabe Que se le aparece el diablo Cuando hay que atorarle Pues a la patrulla Normal Me miran mal Es la verdad Lastima Firme para el apoyo Aquí nunca falta nada Cada que yo le salgo Quemo mucha marihuana Recuerdo que dijeron Que yo no lograba nada Y hoy quiero que me miren La moneda está cambiada El que busca encuentra Yo lo tengo bien grabado Enemigo de problema Pero yo no soy dejado Conforme el tiempo ha pasado Ya mire mis amistades Quedan pocos en la lista Igual que algunos familiares Me doy cuenta Que mejor solito Y es la neta Quieren quedar bien Por eso es que la lengua sueltan El Axel y el Jacobo Se la pasan bien alerta Miguel es mi carnal Y este vato se respeta La mota me gusta Quemarla patrullando Que ya mero me rendía Sé que varios lo pensaron Pero mírame acá andamos Con el sudor generamos Piensan que la vida es fácil Pero diario le chingamos De mi cuenta Ya hablan mucho Pero no se equivocaron Que soy la mala influencia El chilazo que le atinaron Y que digan lo que digan Todo me da igual Soy Luis Cruz Macizo pegando las Se salva patrullar Normal Me miran mal Es la verdad Lastim Firme para el apoyo Aquí nunca falta nada Cada que yo les salgo Quemo mucha marihuana Recuerdo que dijeron Que yo no lograba nada Y hoy quiero que me miren La moneda está cambiada Y esto es para Luis Luis Cruz La versión 1 Saludos de parte de él Para el Miguel Marcacobo Pacho y Cruz Saludos para Maribel Y toda la familia Que anda en San Andrés Allá en Puebla Saludito muy especial De parte de él Para A Nayeli Y a Zab Él es guardia Albergazo Es la guerrilla Mioce Saludito para todo el hater Y hablador 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 Y hablador